Ustedes saben que cada vez los que tienen una familia a través de los tarifazos, la boleta de la luz, no le alcanza a uno, uno está seguro de eso porque las solicitudes son diarias y bueno, esperemos que este gobierno nacional trate de mirar un poquito sobre todo a la gente que más necesita. Nuestra provincia no es una provincia que tiene autonomía propia, depende del gobierno nacional con el solo hecho del pago de los sueldos de la administración pública y este gobernador hace todos los esfuerzos por lo menos para que cobre y no pueda la administración pública tener su sueldo en tiempo y en forma, pero cada vez se está haciendo más cuesta arriba porque cuesta, cuesta sobre todo cuando hay hijos de por medio, mandarlos a la escuela, bueno, lo que se necesita diariamente, ¿no? Por ahí la comunidad dice, ¿por qué los diputados oficialistas que son mayoritarios en la Rioja van en conjunto a la nación para solicitar una entrevista con el presidente y hablarle? Hoy vemos de una empresa manifestándose y esto es producto de la crisis a nivel nacional que afecta a toda esta empresa que está radica en el interior del país. Sí, nosotros siempre hablamos dentro de lo que es el ámbito legislativo porque allí tenemos diputados de la oposición para que ellos mismos empiecen a transmitir la situación que está atravesando la provincia, la gente con, como dice usted, ahora las fábricas textiles, ahora Polinóa, Ritex y las distintas fábricas están padeciendo y en el caso particular que lo vamos a tener en nuestro departamento, la fábrica Confelar. Estoy muy preocupada porque me llamó el empresario Carlo Mulla y va a comenzar los días lunes como a postergar que no vayan a trabajar porque me dice estoy lleno de mercadería, no las puedo vender, no las puede ubicar. Él mismo siempre, y eso me preocupa, son 120 familias dentro del departamento Famatina que tienen su ingreso propio y con esto es una preocupación. Ustedes saben que al abrir las exportaciones también se consumen de otro lado y nuestros productos en Famatina es los botines Hombu que solamente en todo el país donde se lo usa pero bueno, cada vez se hace más complicado su venta y me preocupa esa situación. Por ahora va a comenzar con eso pero no es fácil, no es fácil y es una preocupación y así como eso, y ustedes saben, los que venimos del interior, cuando venimos de pequeños productores la cosecha de la nuez, todavía tienen la nuez, a ver, los vinos, tienen los vinos artesanales o pateros de lugar o sea, cada vez esto se está haciendo más difícil. Gracias diputada. No, gracias a ustedes.